Dos de cada tres estadounidenses no habían nacido cuando el presidente John F. Kennedy fue asesinado hace 50 años. Pero ya sean Washington, Londres o París, quienes vivieron ese momento lo grabaron para siempre en su memoria. Yo estaba en la secundaria, en una clase de periodismo, y fue impresionante ver como todos rompimos en llanto, porque fue como un héroe para nosotros. Perdón que me quiebre, es que fue una época dramática. Lo recuerdo, hubo una gran cobertura de las noticias. Todos estaban horrorizados con lo que pasó. Parecía no tener sentido entonces, y mirándolo desde hoy, tampoco. En ese momento teníamos a una niñera australiana. Ella bajó de su habitación, yo pensé que ya estaba de mañana. Mi marido le dijo, ellos asesinaron a Kennedy. Y ella dijo, no, es broma. No era una broma del todo, era real. Fue el mismo impacto que cuando cayeron las torres gemelas. Solo que en aquel tiempo no existían las redes sociales, enviando esa cantidad de imágenes. Lo escuchamos todo por radio. Todos escuchaban las noticias para saber qué era lo que estaba pasando. Kennedy fue asesinado a los 46 años el 22 de noviembre de 1963. Su muerte fue atribuida a un francotirador. Pero si el hombre actuó solo o fue parte de un complot, es una interrogante todavía sin responder.